Si hay un segmento que ha experimentado un crecimiento especialmente acusado en los últimos años, ese ha sido el de los sub-pequeños, un campo de batalla en el que hemos visto aflorar numerosas y muy interesantes alternativas. No podemos dejar de mencionar modelos como el Seat Arona, los nuevos Ford Puma o Peugeot 2008, el Volkswagen T-Cross y claro, Toyota no ha querido desaprovechar su oportunidad de llevarse un buen trozo de este generoso pastel. Nace el nuevo Toyota Yaris Cross, el nuevo SUV pequeño de Toyota, pero ¿qué nos ofrece este modelo? ¿Qué tiene de especial el Toyota Yaris Cross para apuntar ya a superventas? ¡Hora de descubrirlo! Toyota ya nos demostró en 1994 que sabían hacer muy bien eso de lanzar un SUV de tamaño comedido. Hablamos del primer Toyota RAV4, pionero entre los SUV y responsable de que hoy día este tipo de coches sean tal y como los conocemos. Ahora Toyota nos presenta a un Toyota Yaris Cross que deberíamos haber conocido realmente en el pospuesto Salón de Ginebra, un coche que, de haberse celebrado el mencionado Salón, se habría alzado como uno de los coches que más miradas habría acaparado. Y es que hay que reconocer la Toyota que ha creado un gran diseño con este nuevo Toyota Yaris Cross, con una estética en la que se aprecian claramente los lazos con el actual Toyota RAV4 en las proporciones de la carrocería, con fuerza, moderno y dispuesto a no pasar desapercibido, llamando la atención sobre todo la simplicidad de la parrilla superior, sobre todo si tenemos en cuenta ciertas tendencias actuales, sus ópticas delanteras y traseras y esas molduras de plástico que recorren la parte inferior de la carrocería y refuerzan ese lado aventurero al que suelen querer arrimarse muchos crossover. Por lo tanto, el primer ingrediente que hace del Toyota Yaris un SUV de éxito es su diseño, muy atractivo. Y por cierto, si ponemos en contexto sus dimensiones con otras alternativas del segmento, nos encontramos con que es más grande que un Seat Arona, pero más pequeño que el nuevo Nissan Juke, por lo que se posiciona en lo que a tamaño se refiere en un punto intermedio en el segmento en el que también nos encontramos con el Kia Stonic. En el interior del Toyota Yaris Cross nos encontramos con un diseño parejo al del Toyota Yaris normal, destacando su pantalla flotante, un volante con un diseño agradable, su instrumentación combinando las esferas analógicas con una pantalla en multifunción y esa división en dos zonas del salpicadero, creada con un cambio de materiales y colores. Una de las principales virtudes de este segmento, frente a los utilitarios convencionales, es su mayor espacio interior y su mayor maletero, pero tendremos que esperar una primera prueba para poder analizar estos dos aspectos, así como los ajustes y materiales empleados en las diferentes superficies. Una plataforma dispuesta a convencer a aquellos a los que les gusta conducir. Ese es otro ingrediente importante, muy importante, a la hora de poner en perspectiva este nuevo Toyota Yaris Cross, un coche que comparte plataforma con el Toyota Yaris y que tal y como ocurrió ya en el lanzamiento del Yaris normal, se ha hecho especial hincapié en que es un chasis capaz de ofrecernos una buena sensación de conducción, ágil, preciso, estable. Evidentemente tendremos que conducirlo para ver hasta qué punto estas promesas son reales, pero desde luego que Toyota haga hincapié en su rigidez y en el buen tacto general del conjunto a la hora de conducir, es un buen punto de partida y una muestra clara de que en la marca quieren sacar a relucir un lado más pasional que quizá hace unos años no tenían tan presente. Además de ser concebida con un mayor compromiso con el dinamismo en mente, esta plataforma nos ofrece otras dos importantes ventajas, lo que nos lleva al siguiente punto que hace que este Toyota Yaris Cross apunte maneras para ser uno de los mejores coches de su segmento, su mecánica. Bajo el capó del Toyota Yaris Cross nos encontramos con una mecánica híbrida, con un motor de 3 cilindros y 1,5 litros de cubicaje que es apoyado por un motor eléctrico de 80 caballos para lograr un total de 116 caballos, alimentando a este motor eléctrico unas baterías de iones de litio. El Toyota Yaris Cross tendrá etiqueta eco de la TGT, una importante ventaja en este segmento, y aunque Toyota aún no ha revelado el consumo homologado del Yaris Cross, imaginamos que será bastante comedido si tenemos en cuenta las cifras de emisiones de CO2 anunciadas, de menos de 90 gramos kilómetro o menos de 100 gramos kilómetro en función de la versión. Y aquí, otro de los platos fuertes de este nuevo SUV pequeño, la posibilidad de escoger entre una versión de tracción delantera o una versión de tracción total, algo que no abunda en su categoría y que lejos de hacer que lo imaginemos como un todoterreno, le da un punto extra de seguridad si vivimos en zonas de lluvias o nieves recurrentes. Pero, ¿cuál es el precio del Toyota Yaris Cross? Aún es pronto para saberlo, lo que sí sabemos es que no se venderá hasta 2021, por lo que tendremos que esperar a que Toyota nos dé más adelante más detalles al respecto. Este Toyota Yaris Cross se situará en la gama de la marca un peldaño por debajo del Toyota CH-R, un coche que en su momento nos cautivó por su originalidad y que también ha logrado ser un superventas en su segmento, con un precio de partida de 25.000 euros y el encanto de un diseño arriesgado y una mecánica híbrida. Entre los rivales del Toyota Yaris Cross no pueden faltar nombres como el Seat Arona, como el Renault Captur, como el Nissan Juke, el Ford Puma o como el Hyundai Kona. De hecho, podemos considerar ya el Hyundai Kona como su rival más directo, con una versión híbrida de 141 caballos que, con descuentos, parte desde 21.190 euros. Esperamos poder conducirlo pronto para contarte todas las impresiones de conducción de este nuevo Yaris Cross. Mientras, queremos leer en los comentarios qué te ha parecido el nuevo SUV de Toyota. ¡Suscríbete al canal!